Ya yo no soy yo, yo me siento encarmado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más, se llama Chávez. Y en Chifor siempre vivirá nuestro comandante, nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Televisión digital abierta, tecnología social para el pueblo. Venezuela, Televisión digital abierta, tecnología social para el pueblo. Venezuela, territorio libre de analfabetismo. SIP, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Graciasнего! Uno de los grandes objetivos de nuestro presidente es una marcha por la parte de ecología, por la paz y rodilla en tierra. Si nos cayó en su lugar. Sigue, sigue. Bueno, el poder popular, aquí todos unidos, esto también nos permite lo que es la parte de la salud, como recrearnos un ratito, salir de la rutina, lo que es la parte, no tanto política, sino social, las preocupaciones que tenemos en todas las comunidades. Y bueno, aquí estamos, hoy todos aquí acompañando a esta gran marcha, esta gran caminaria. En unidad, en amistad y en hermandad, todos unidos, cívico-militarmente, para construir esta patria grande. Exclusivamente del Comando Comunicacional, que ahora fundación, para el EMEXIAS. Continuando con los preparativos de esta tercera gran caminata por la paz, nos encontramos aquí a muchos camaradas rodillentes. Aquí al Teniente Coronel Basante, que nos va a dar sus impresiones y nos va a expresar la invitación que tiene la Fuerza Armada, la milicia, para toda esa ciudadanía que participa. Bueno, en esta tercera caminata ecológica por la vida y por la paz, es una demostración más de un engranaje de lo que es pueblo, milicia, milicia, Fuerza Armada. Realmente es una deuda social que teníamos desde esa cuarta república hacia atrás. Yo considero que no solamente era una deuda social y ahorita estamos tratando, evidentemente, de caminar no solamente con el pueblo, sino integrantes de todas las comunidades. Porque en esta caminata ecológica estamos invitando no solamente a las comunidades de la sala de batalla, estamos invitando al pueblo que se una a esta caminata por la vida y por la paz. Realmente esta es una iniciativa que considero espectacular, porque aquí estamos también tratando y manejando salud, manejando vida y sobre todo manejando camaradería, compañerismo. Porque más allá de caminar, esto es un mensaje que llevamos simplemente a las personas, pues realmente estamos llevando este mensaje que es llevar alegría, llevar salud, llevar camaradería, llevar también infinidad de cosas en las cuales podemos caminar juntos hacia un mejor porvenir. Esa es mi impresión acerca de esta caminata ecológica. Ese es el coronel, pasando. Gracias, hermano. Un saludo cordial. Construyendo patria. Construyendo patria. En esta tercera caminata por la paz y la vida nos encontramos con jóvenes, civiles, militares de la Fuerza Armada y la militares. Continuando aquí con los preparativos para arrancar en la tercera caminata por la paz y la vida, nos encontramos con los camaradas responsables de cada municipio del estado de Yoracuy. En esta oportunidad tenemos Arití, Bastida, Bolívar, Trinidad y Monque. El que se me olvidó, lo va a recibir ahorita porque cada uno de ellos se va a presentar. Camarada. Bueno, nuevamente es un placer y un honor estar para ustedes aquí. Soy el Teniente Moac Navarro, Comandante del Baterón de Milicia Territorial de Empleo Local Bolívar, Municipio de Bolívar. Bueno, soy el Sargento Mayor de Tercera, Víctor Trejo, Comandante de Empleo Local Municipio de Irgua. Allá disponible, tenemos los milicianos trabajando al 100%, cumpliendo con la labor social de nuestro comandante. Bueno, agradeciendo la oportunidad que nos da para decirnos hoy, expresar esta palabra. Soy el Sargento I Francisco Hernández, Comandante del Batallón de Milicia Empleo Local San Pablo. Y estamos a la disposición las 24 horas para defender este proceso de revolución que encarna en nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que actualmente es nuestro Presidente Nicolás Maduro. Buenos días, mi nombre es Jorge Sedeño, distinguido del Batallón de Milicia Territorial de Empleo Local de Moac. Dirigimos un programa que se llama Defensa del Soberano, Radio Amira 105.3 FM, y siempre impulsando lo que es ese combate contra la canalla mediática que trata de poner nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en desventaja, creando unas condiciones adversas de opinión. Podemos decir que hoy en día estamos adelantando una política comunicacional coherente, verá, donde podamos informar lo que realmente hace nuestro ejército patriota, bolivariano, antiimperialista, revolucionario y chavista. Muy buenos días, soy el Sargento Segundo Isiergao, jefe de Batallón de Milicia de la Trinidad, perteneciente también al Comando Mayor Comunicacional, y con la lucha y la espera de que sigamos adelante, todos funcionando a nivel cívico-militario. Buenos días, soy la Sargento Primero Ana Gutiérrez, bueno, llevo un programa en una radio comunitaria, el bombillo 92.1 FM, que se llama Milicia y Comunidad, todos los martes de 2 a 4 de la tarde, donde se va a conocer las actividades del agrupamiento, del batallón, y bueno, se invita a las comunidades, consejos comunales, entre otras personas. Bueno, esto es parte del equipo por medio de la milicia para el Estado Mayor Comunicacional Sodi Yaracú. Siguiendo reportando, Julio Aponte, y nos vamos ahora con las cámaras, donde el general Carlos Eduardo Peroso. Llegó el general Carlos Eduardo Peroso, y estamos a punto de salir en la tercera gran caminata por la paz y la vida. General, las cámaras del Emex son para usted. Muy buenos días, bueno, nos encontramos hoy en una fecha especial, 26 de julio del año 2013, nuevamente acá, en el Parque Yurí, en el Nuevo Bernabó, con todos los compañeros, los compatriotas, los camaradas, los niños, el pueblo, la milicia, la tropa, ¿verdad? Una vez más concentrados acá para dar inicio a nuestra tercera caminata ecológica por la vida y por la paz, que se ha convertido en una opción de salud, en una opción de integración, de crecimiento personal, para todos los que venimos acá. Quiero destacar que el día de hoy, esta caminata cerrará con una entrega de piñatas, porque aún estamos conmemorando el Día del Niño, que es todos los días, pero que hay comunidades que han decidido hacerlo este domingo y los vamos a apoyar, se van a entregar 40 piñatas el día de hoy. También tendremos un conversatorio sobre la vida y obra del libertador Simón Bolívar y la vida y obra del Comandante Supremo Hugo Chávez, como estamos próximos. Faltan apenas 48 horas para un nuevo cumpleaños, cumpleaños número 59 de nuestro Comandante Supremo, que sigue vivo en cada uno de nosotros. Es importante destacar que hoy estaremos compartiendo también con integrantes de la misión barradera, porque se conmemoran hoy 60 años de una gesta histórica para esa revolución, para ese país, como fue el asalto al cuartel Moncada y al cuartel Manuel de Céspedes en Bayamo. Hecho este que dio inicio a lo que hoy se ha consolidado como la Revolución Cubana y que es más o menos un evento parecido a lo que significa para nosotros el 4 de febrero de 1992. En este momento, en la Plaza de la Revolución, allá en Cuba, se encuentran los líderes de Latinoamérica, incluyendo a nuestro presidente, a nuestro Comandante Jefe, Nicolás Maduro Moros, respaldando esa revolución, rechazando el bloqueo criminal de más de 50 años contra el pueblo cubano, rechazando el secuestro de los cinco héroes cubanos que tienen más de 12 años presos en Estados Unidos. Así que hoy también estaremos compartiendo con los compañeros, con los camaradas cubanos, esa fecha importante como lo fue el asalto al cuartel Moncada. Es decir, estamos dando el cumplimiento al mandato del Comandante Supremo Hugo Chávez, la Unión Cívico-Militar, la Unión Pueblo-Fuerza Armada y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para los compañeros. Quiero aprovechar esta toma para hacer entrega de esta gorra tricolor del 4F al camarada Julio Aponte por su valioso aporte junto con todos ustedes en el estado mayor comunicacional de la SODA y de la COI, Julio, recibe esta gorra, compañeros. Espero que la aporte con honor, especialmente para ti, un aplauso para Julio, porque hoy... Y gracias por toda la ayuda. Vamos a ver, entonces, para la candidatura. Nos vamos. Gracias, General. Y continuando con el trabajo, ya vamos en marcha, en la tercera gran marcha por la paz y la vida. Ahora, los libros que son la pieza izquierda cular de este proceso, donde nos vamos a dar un mensaje. Y arrancó la caminata por la paz y la vida, la tercera. es una cobertura, ¿no? ¡Gracias! El pueblo, la fuerza armada, la milicia, la misión barrio adentro, compañeros cubanos, el pueblo en general, niños, jóvenes, adultos, con la firme intención de unir lazos, de estrechar la camaradería, de crecer como personas, de crecer como ciudadanos, pero con el fin óptimo y último y supremo de consolidar los valores de ciudadanos, los valores morales que permitan que todos estos jóvenes, que todos estos niños sean buenos ciudadanos, hombres de bien en el futuro y poder contribuir a descender los índices de violencia y de delincuencia. Todas estas actividades están enmarcadas dentro de lo que es el Plan Patria Segura y asimismo dentro de lo que es la misión a toda vida Venezuela, que es una política de Estado de nuestro comandante en jefe y presidente, Nicolás Maduro Moros, siguiendo el ideamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. ¿En qué sentido? En el sentido de devolverle a la comunidad, devolverle a la sociedad esa sensación de seguridad que todos merecemos en nuestro país. Vivimos en un gran país y nosotros estamos decididos a combatir la inseguridad y a sembrar valores para consolidarla. Queremos también aprovechar la oportunidad para informar que hoy haremos acá un conversatorio acerca de la vida y obra del libertador Sinón Bolívar en sus 230 años de nacimiento, acerca de la vida y obra del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez, que el día de domingo cumplirá 59 años de existencia porque todavía está vivo entre nosotros. Y también aprovecharemos la oportunidad para, en conjunto con los compañeros cubanos de la misión Barrio Adentro, conmemorar el 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada y al cuartel Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo, que fue el paso inicial para lo que hoy se conoce como la revolución cubana. La revolución de Fidel, de Raúl, la revolución del pueblo cubano. Allá está nuestro presidente Nicolás Maduro, lo vimos esta mañana en la Plaza de la Revolución con los líderes latinoamericanos, dando un espaldarazo al pueblo cubano y condenando los más de 50 años del bloqueo inhumano que hay sobre ese pueblo y el secuestro que tienen de los cinco héroes cubanos aquí en Estados Unidos. Así es que hoy estamos compartiendo el pueblo, la Fuerza Armada, la milicia, el Barrio Adentro, los camaradas cubanos, todos aquí para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestros deseos, nuestras ganas, nuestras energías de seguir luchando por este gran país. General, usted también ha venido realizando una serie de entregas de piñatas a las comunidades. ¿En esta oportunidad le corresponde a quién recibe esto? Bueno, el Día del Niño se continúa celebrando. Tenemos ya tres semanas acá en la milicia entregando piñatas, juguetes, entregando bendiciones para los niños. El Día de los Niños, como todos sabemos, debe ser todos los días. Sin embargo, hay comunidades que reprogramaron sus actividades para este domingo. En esta oportunidad vamos a entregar 40 piñatas el día de hoy. La semana pasada entregamos 150 piñatas. Y la semana anterior, la antepasada, entregamos 50 piñatas. Todo esto con la firme intención de coayudar en la celebración del Día del Niño y en enseñar a esos niños que a veces los regalos no son individuales, sino que tienen que aprender a compartir un regalo colectivo, como una piñata. Donde no se individualiza el regalo, porque cuando tú individualizas el regalo, uno va a salir contento, otro va a salir frustrado. Entonces, a veces hacen más bien un daño. Cuando entregar los regalos individuales, hacen un daño. Porque un niño sale contento, otro sale triste, entonces le hacen un daño. Más bien al niño se va con una sensación de insatisfacción. En cambio, la piñata es un regalo colectivo, donde todos disfrutan, donde todos tumban la piñata, donde cada quien agarra los puentes según sus capacidades.